Hay muchos casos no explicados por la ciencia de apariciones de ovnis cerca de lugares de desastres naturales. Hay una gran cantidad de pruebas de ello. Se han registrado muchos ovnis en todo el mundo cerca de volcanes en erupción. En 2010, cerca del volcán que despierta, cerca de Ejafjalajokul, en Islandia, los testigos registraron luces brillantes. Según los expertos, de acuerdo con el escenario conocido, la erupción del volcán iba a ser seguida por el despertar del gran volcán Catla. Los países costeros del noroeste de Europa se habrían inundado, pero tras la aparición de las bolas de fuego, la actividad del volcán disminuyó repentinamente. ¿Fue una coincidencia? Mientras observaban el huracán Florence desde la órbita de la Tierra, los expertos se percataron de la presencia de un ovni que se asemejaba a una serpiente y que planeaba sobre la Tierra, justo delante de la cámara de la ISS. Las imágenes muestran claramente nubes huracanadas y un objeto extraño en la pantalla. El 26 de diciembre de 2004, cerca de la isla de Sumatra, la corteza terrestre se desplaza y desencadena uno de los terremotos más fuertes jamás observados. Provoca un enorme tsunami que ha llegado a las costas de Indonesia, Sri Lanka, el sur de la India, Tailandia y otros países. Los científicos habían calculado que un terremoto de esta magnitud debería haber causado más devastación, pero no fue así. También se registraron bolas de fuego cerca del tsunami. ¿Por qué aparecen allí donde se produce la catástrofe y cambia el escenario? Los reactores de la central nuclear de Fukushima, en Japón, comienzan a explotar el 12 de marzo de 2011, como consecuencia de los prolongados terremotos y cataclismos. Los geólogos y radiólogos creen que tras una catástrofe de este tipo, la radiación debería extenderse por todo el planeta. Pero no es así. Al mismo tiempo, sobre Fukushima, los testigos presenciales observan un número récord de luces brillantes. Existen numerosos testimonios de avistamientos de ovnis sobre la central nuclear de Chernobyl, tanto el día de la tragedia como tiempo después. En las zonas afectadas se registró un importante descenso de la radioactividad, por razones inexplicables. El ex ministro de defensa canadiense, Paul Gellier, afirmó que las investigaciones gubernamentales de los años 60 confirmaron la visita de civilizaciones extraterrestres a nuestro planeta. Según él, durante la Guerra Fría se informó de muchos ovnis. Una actividad especial se ha producido en las últimas décadas, cuando inventamos la bomba atómica, explica Gellier. En su opinión, los representantes de las civilizaciones extraterrestres pueden estar preocupados por el hecho de utilización de armas nucleares en la Tierra.